Lamentablemente el mundo del espectáculo de nueva cuenta ha perdido a una de las grandes. Marta Navarro, esta primera actriz mexicana, perdió la vida a sus 83 años de edad. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de la Asociación Nacional de Intérpretes, organismo de la cual fue socia, la ganadora de múltiples premios Ariel. A través de sus redes sociales la Andy mencionó. La Andy México comunica la sensible pérdida de la socia e intérprete Marta Navarro, actriz de reconocida trayectoria. Obtuvo su primer Ariel con la cinta, La pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo, nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos. Marta Navarro nació un 27 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México. En ese lugar ella pudo empezar su amplia trayectoria de éxitos, a pesar de que ella desde un inicio quiso ser actriz, sus papás la obligaron a entrar en la escuela normal de maestros para poder desempeñarse como docente en el ámbito profesional. Pero ella nunca abandonó el camino del arte. Su pasión por la danza, la literatura y la actuación la llevaron a ingresar a la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su debut como actriz llegó en la pantalla chica en 1967. Su primera aparición en una telenovela fue en la producción llamada Ellas, producida por el entonces Telesistema Mexicano. De acuerdo con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en este mismo año Marta Navarro participó en otras tres producciones. A lo largo de su carrera Navarro participó en más de 31 producciones cinematográficas, entre las cuales destacan Rosa de Dos Aromas, De Noche Vienes Esmeralda y Corazones Rotos. Sin embargo, su primera nominación y condecoración llegó 10 años después de haber incursionado en la pantalla grande. En 1997 ella consiguió su primer Ariel con la película La Pasión según Berenice. Ella ganó en la categoría de Mejor Actriz. 12 años después de su primer galardón, ella logró su segunda nominación, precisamente en la misma categoría por la película El Jinete de la Divina Providencia. Sin embargo, en esta ocasión no ganó el premio. Pero por supuesto, Marta Navarro todavía tenía mucha carrera por delante y en 1990 consiguió su tercera nominación y segundo Ariel como Mejor Actriz a Cuadro en Rosa de Dos Aromas. En 1998 ella logró su tercer reconocimiento por la mejor coactuación femenina en la película De Noche Vienes Esmeralda. Con la noticia de su pérdida, muchísimas instituciones, como la Secretaría de Cultura, quisieron expresar sus condolencias a través de redes sociales. A través de su cuenta Cultura-mx quiso emitir el siguiente mensaje. La Secretaría de Cultura lamenta la pérdida de la actriz de cine, teatro y televisión, Marta Navarro, protagonista del filme La Pasión según Berenice. Por su parte, el equipo de Canal 22 mencionó. Lamentamos la sensible pérdida de la primera actriz Marta Navarro. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Entre las personalidades que también lamentaron la pérdida de Marta Navarro, se encuentra Leticia Guijara, quien a través de su cuenta verificada de Twitter escribió lo siguiente. Partió Marta Navarro, inolvidable Berenice, en La Pasión según ella misma. Fue mi madre en Lola, y recuerdo con admiración la defensa firme que hacía de las motivaciones de su personaje, en contraposición al que yo interpretaba. Hasta siempre, querida Marta. De igual manera, el actor Lalo Garza en su cuenta oficial escribió lo siguiente. Acaba de partir mi tía, mi mentora, una gran primera actriz, a la cual le debo mi entrada al doblaje. Descansa y estaré eternamente agradecido contigo. Hasta siempre a la gran Marta Navarro. El último proyecto en el cual participó la actriz fue en 2011, cuando participó en el melodrama de Telemundo, llamado Amar de Nuevo, protagonizado por Patty Garza y Eduardo Rodríguez. En ese momento, ella interpretó el papel de Justa. La carrera de Marta Navarro fue tan excepcional que siempre quedará en nuestra memoria. Por eso nosotros aquí, en el Moro de la Fama, queremos honrarla. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así, en definitiva, nunca olvidemos a la primera gran actriz, Marta Navarro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.